Vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Ecomedios.com 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 Con todo, con Claudio Charutini Y con el tema de la vacuna rusa Y la vacuna de Pfizer Hablamos de los restaurantes que está mejor Hablamos de los restaurantes primeros y después vamos a la vacuna Dale, tirá vos ¿Qué pasa con los restaurantes? Luis, ¿qué pasa con los restaurantes? Vos que estás en la parte arquitectónica Y Mariela del lado del Boizumo Sí Bueno, los restaurantes Vienen de una época Terrible para ellos O sea, por más que hayan Implementado Delivery Aplicaciones, etcétera Recuperar lo que se perdió Es Casi imposible Pero de todas maneras Hubo muchas propuestas De distintos tipos Para recuperar algo del volumen Vieron, por ejemplo Tegui Salió muy rápidamente con Tegui en casa Para tratar de Dar la misma experiencia Con los productos Embasados al vacío Con todos los condimentos Con todo para que pudieran tenerlo Bueno, hubo muchos casos De la cabrera Almacén de pizzas Que podía hacer tu pizza en tu casa Digamos, o sea Se han movido en ese lugar Con Que a Lutini hablábamos recién Eso le puede haber creado un 15% Más o menos Decía vos, Claudio Según la información que yo tengo Da aproximadamente 15% Luis, ¿qué pasó con las locaciones? Vos que estás en el No sé No es un tema que tenga 100% O sea, no tengo muy estudiado Pero un comentario que sí puedo decir Es que yo estoy observando Es que Y lo conecto con lo que hablábamos antes Del urbanismo Es que Se empiezan a necesitar espacios diferentes Yo estoy viendo Hace poco hablaba con gente Del restaurante del Hotel Faena Y me decía que estaban sirviendo Estaban armando caterings En la plaza En el parque que está al lado del hotel Claro Cerca de Yo vivo en Chacarita Que ahora se volvió un nuevo polo gastronómico Y explotan Las locaciones en las veredas Y en cuanto La vereda es cortada Y digamos Placita Barrientos cortada Los fines de semana La calle para Para ampliarlo Ahora Claro Y hay como una demanda De más lugares urbanos Para vivir O sea Estamos pidiendo más espacios peatonales Más espacios para la bicicleta Y seguramente menos espacios Para el transporte En auto No sé si coincidís Luis Pero es como una diferente Apropiación de los espacios públicos Sí, totalmente Totalmente En la década de la De la gastronomía Y desde todo en general En la década de la 80 En la revieja Revista Humor Ninguno de ustedes Lo haría porque eran muy jóvenes No sé Comenzó Vos sí Habíamos nacido Somos jovato Pero La revista Humor Ya planteaba El progresismo argentino La necesidad De reconfigurar El espacio público Y apoderárselo Que el espacio público No fuera de los estados Sino de los ciudadanos Lo interesante Que ahora Lo que estamos viendo Es la apropiación Del estado Del espacio público Por parte del comercio Ya no son los ciudadanos Sino los negocios Los bravois buenos Son los comerciantes Ahora Claro Y esto es lo interesante O sea Es una relectura Muy interesante De la posición progresista De cómo Cada cosa Que el capitalismo Te toca Te lo transforma Ah Claro Y los días Que perdieron Los restaurantes Yo voy a contar Un caso No puedo decir Cuál es El miércoles ¿No? Por turno Pero ahora Pero ya Pero el turno El tipo La duraba De las 11 Hasta las 3 De la tarde O sea Yo le pagaba 8 horas Para que me valgué 4 ¿Sí? Y a la tarde Lo mismo Pero le pagaba 8 horas Y el flaco venía 7 y media Y se iba A la 1 de la mañana La duraba menos hora Con esta situación Barbas en relojo Yo a los mozos Los encuadré En 4 horas Con lo cual A mí me achicó El costo Anamica Y la ordené Que lo tengo firmado Con lo cual Ya necesito Menos cubiertos De los que antes Necesitaba Para mi break in Para mi punto de equilibrio Y si encima Tengo el take away Y el Bicicleta away Y todo eso Mejoré los números Y además Achicaste la carta De menú Claudio Claro Obvio Con lo cual La cocina Se te redujo En gastos Y en descarte Totalmente Con lo cual Podés hacer Mucho más fino El precio Y la ganancia O sea Todo esto ¿Qué significa Que estamos hablando? Que la crisis Nos llevó a buscar Eficiencia y eficacia Totalmente Eficiencia y eficacia Que no teníamos Y acá venimos Al tema Si bien Ejemplos como este Le ordenó Un poco La operatoria Le sumó El take away Que no lo tenía Desarrollado Hay muchos Que han creado App Pero no saben Manejar la app La manejan Como una app Casi familiar Y vos tenés que tener Una app Muy movediza Para hacerle llegar A la gente Lo que estás queriendo hacer O sea Yo no tengo ganas De entrar Al app De cada uno De mis negocios Que me bajé El app Para que me cuente Su oferta O sea Ellos tienen que venir A informarme a mí Y no molesto Tiene que ser Una información Tranquila Sencilla Simple Con oportunidades Con ofertas Pero no lo hacen Porque tampoco Los community managers Están acostumbrados Hasta en realidad O sea Es un lugar En donde tenés Caminar muy finito Cuando estás molestando Y cuando estás dándole Una oportunidad A tu consumidor Claro Está bueno Entonces Eso te puede Generar Un 15-20% De ventas Que se mantengan En el tiempo Porque el que compra Tegui No está comprando Ensalada Está comprando Marca y experiencia En cambio Hay algunos Que venden Productos Algunos negocios Venderán Marca Y otros Venderán Productos El que vende Marca No tiene problema Porque el precio No importa Porque la marca Es lo que vale Lo que importa Para qué Para que vende Productos Que este es otro Dicho Totalmente Distinto Yo con productos Tengo que ofrecer Gusto Oferta Diversidad Este Una Te decía recién Claudio Hay muchos Que se cristalizaron La carta De comida La lanzaron En el mes de julio Y estamos En el mes de noviembre Y siguen teniendo Los mismos 5 productos Y sabés que Yo puedo ser fiel Te puedo querer mucho Pero no voy a estar Comiendo 5 meses seguidos Los 5 mismos platos De tu negocio Está claro Bueno Vamos con la vacuna Dale Vacuna El gobierno Alberto Fernández Todos queremos la vacuna Y todos queremos Que sea buena Rápida Barata Efectiva Para sacarnos De encima Esta realidad espantosa Que vivimos Ergo Alberto Fernández Vuelve a cometer El error Que con la pandemia Cuando se puso En el hombro La pandemia Y dijo Yo voy a controlar De que acá No haya muertos ¿Me acuerdan? Cuando dijo Si estuviera Mauricio Brack Habría 10.000 muertos Bueno Ya pasamos los 30.000 Y él no pudo evitarlo Eso Porque la naturaleza Y la esencia misma De la pandemia Tenía que generar eso Lamentablemente Y hoy estamos hablando Nosotros que hemos Tenemos el disco En Capital En este momento Están saturadas No hay ni un solo Respirador libre En Rawson No hay un solo Respirador libre En Comodoro Rivadavia Y en Neuquén Es desesperante La situación O sea Que se ha trasladado La crisis a otro lugar Entonces el gobierno ¿Qué dice? Tengo que dar una solución Definitiva para salir de esto La vacuna Y se pone al hombro La vacuna salvadora El presidente Se va a decir Vacuna que cura La esencia de la vacuna No es curar El medicamento cura La vacuna previene Toda la vacuna Entonces Hasta en ese discurso El presidente se equivoca Cree que está comprando Vida Y lo que está comprando Es oportunidad Ya se firmaron 25 millones Con Rusia Se firmaron 22 millones y medio Con AstraZeneca 750 mil En una primera tanda Con Pfizer En este momento Hay 53 vacunas Probándose en el mundo De las cuales 11 Están en fase 3 Casi todas Están mostrando Una efectividad Del 90% Porque menos del 90% Casi no te convierte En vacuna Pero el problema Es los tiempos ¿Por qué? Porque el gobierno Quiere llegar a las elecciones El 20-21 Con todos vacunados Claro Por otro lado Uno podría decir Che, pero para Esto también es un Gataflorismo Si no se apura ahora Para hacerlo Decimos que se queda Dormido Como los respiradores ¿No? Con los respiradores Se quedó dormido Y le pegamos Ahora le vamos a pegar Porque se adelanta No Dejalo a los técnicos Pone un vocero técnico Que lleve el tema Y puedes pagar a los políticos Cuando lo unís a los políticos Le estás dando Intención política Y electoral En cambio Si vos dejás A Carla Biciotti Que hable Seguimos la senda técnica Cuando Garro Habla en la ciudad De Buenos Aires Hace su piquita De política Porque es funcionario Pero no hace Campaña Por el larretismo Al Alberto Apoderarse De eso Se transforma Se pone esa campaña Y ese es el error Que quiero deseparar El presidente Quiere cablar Del fondo monetario De la reactivación económica Del Congreso De su proyecto de país De su proyecto de nación Necesito un gol Claudito Necesito un gol Y si no es un gol ¿Qué pasa si tiene Vamos al peor De los escenarios ¿Qué pasa si la vacuna Tiene algunos efectos Secundarios complicados? Como el meme De la mona Jiménez Digamos La pregunta que me hago es ¿Qué pasa si la gente Tiene un efecto negativo? No hablo que se enferme Porque esto es Para colmo Hay que hacer Detalles técnicos Este no es una vacuna Es una parte Del ADN De un adenovirus Que no es este Adenovirus Es de un Adenovirus Primo Con lo cual Lo que te dicen Mira Yo te voy a enfermar Con el primo Para cuando Venga el real Estés con alguna Defensa armada Entonces Esto sería fantástico Explicado por un Infectólogo Y que no sea Schiarutini Que lo tenga que Explicar Como Cual petete Ahora ¿Por qué no lo explica Los infectólogos? Porque se quemaron Todos No queremos ver un Infectólogo Ni dibujado Pasa por la calle Un can Y cruzo Y tampoco Tenemos periodismo Científico Porque todo El periodismo Científico Se puso militante Todo el periodismo Científico Es K Entonces tampoco Ellos han perdido Credibilidad Ese es el grave Problema que tenemos Cuando uno Usa a los técnicos Con fines políticos Los termina Por manchar Con la mancha De la política De inmaculados Pasan a infectados De política Querido Un lujo Como siempre Un placer enorme Con Claudio Cerutini Aquí No Chau chicos Gracias Gracias Claudio Chau 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 ¿Tú crees que Poder meter Todos estos temas Que me mandaste Del cojo En serio? Para nada Claudio Si hubieras leído El mail Simplemente Te di un material Ahí de apoyo Para que vos puedas Preguntar Digamos Con cierto Digamos Marco Nada más Ese es el propósito Del envío Para nada Yo Cuando sea Mi tiempo Con gusto Lo conversamos Ah bueno 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 Hoy teníamos el tema Dale A ver Hoy esto Pongo Pongo el cronómetro Media hora Tu media hora De fama Bueno Básicamente ahí Con gusto Quería compartir Digamos Por lo menos Lo que son Las experiencias De muchos años De trabajo De trabajar En temas De uplayment De reinserción Laboral De búsqueda Laboral De la gente Las personas Que se desesperan O nos desesperamos Cuando Digamos Tenemos que encontrar Una nueva Oportunidad laboral Y eso Digamos A veces Viene como De repente Otras veces Es más planificado Pero siempre Llega ¿No es cierto? Y desde ahí Desde el lugar Digamos Lo que se nos Ocurrió Es decir Bueno Busquemos trabajo Cuando tenemos Trabajo Cuando digo Buscar trabajo No estoy diciendo Salí a buscar trabajo Estoy diciendo Estate En En situación Digamos Abierta Dentro de tu trabajo Dentro de tu rol ¿No es cierto? Nosotros sabemos Que los escritorios Las oficinas Y a veces Las marcas Y las compañías Dan cierto Clima De que Esto es para siempre Y Todos los que Estamos ahora Escuchando Y viendo esto Sabemos que eso Es una falsedad Sin embargo Nos cruzamos Todos los días Con personas Que lo creen Lo creen Porque actúan A veces ellos No lo saben Pero actúan Como si esto Fuera para siempre Y eso Digamos Como una actitud De trabajo De compromiso Es interesante Mientras uno Está en el rol Tiene que entregar todo Lo único que tiene que ser Consciente De que eso Es un determinado rol De determinado momento En determinada compañía Para cumplir Una determinada etapa A veces la etapa Tiene unos cuantos años Y otras veces Tiene menos tiempo Entonces Si yo sé eso Y si me gusta La vida en relación De dependencia Y es algo Digamos A lo que Por distintas razones Y juicios Que tengo Es lo que a mí me gusta Como carrera laboral Como forma De realizarme laboralmente Tengo que saber En dónde estoy Cuáles son Las aguas En las que tengo Que nadar Para eso Lo interesante De tener un rol En una compañía Es que yo puedo Construir en ese momento Y durante todos esos años Una networking Fabulosa Extraordinaria Que me va a servir Para muchas cosas En la vida Aspectos sociales Y nuevas oportunidades Laborales Y o de negocio Entonces Estar en el escritorio Pero Tener Apertura Digamos De networking Es La mirada Que hay que ponerle Al trabajo Eso vale también Para el emprendedor Pero el emprendedor Naturalmente lo hace Claro El autónomo Eso lo tiene en la vena Ahora El corporativo Y pasan por este programa Muchos de ellos Y otros que Lo fueron En determinado momento Me parece que el corporativo A veces omite esta parte Y al omitirla Se está perjudicando Para la etapa que sigue Nosotros vemos Gente que llega Digamos A los programas De Outplacement Y estuvo 15 años En la compañía Y un día Por estas cosas Que pasan En la vida organizacional Simplemente Terminó Muy exitoso Con muchos Logros Y llega a veces Deprimido Porque lo sorprendió El tema Justamente Justamente por este Cuiso que tenían Que esto era para siempre Si yo hago las cosas bien Esto va a ser Para un rato largo Y muchas veces Hacen las cosas bien A veces hacen las cosas Demasiado bien Y a veces termina igual ¿Por qué? Porque hoy Sí, Claudio Sí, no Porque tiene que ver Con lo que Justo estás planteando Por eso Perdón que te corto Uno cree que está Haciendo las cosas bien Pero tal vez Cambió El modelo De negocio Porque te lo cambió La pandemia Porque te lo cambió El mercado Porque un competidor Te apareció Y no lo tenías previsto Y la red de networking Que no armó Esa persona Después le complica Una vez me dio Una frase maravillosa Mi gran amigo Tristán Rodríguez Loredos Que ahora es el editor De Economía de Noticias Él me dice Hay gente que invierte En su puesto Anótenla Porque les va a encantar Hay gente que invierte En su puesto Y hay gente que consume Su puesto ¿No? En un emprendedor No hay chance De que eso pase El tipo sigue Sigue invirtiendo Porque vos te quedás Hasta las 3 de la mañana Y sabés que es para vos Y que es la tuya Y que es tu Tu apellido S.A. Ahora Para un corporativo Que consumió Su puesto Después Se le hace difícil Cuando tiene que reinsertarse ¿No? Es muy difícil Ahora Invertiste En tu puesto Y creaste redes Y desarrollaste Yo lo veo Luis O'Grady Que él tuvo Una situación Así Porque aparte La conozco Fue armando Su red Y dio Vuelta Y no consumió Su puesto Porque el tipo Que fue el que creó El malo Hoy cuando vos Cuando vos Quieras entrar En Clarín Y no te deje Entrar una nota Acordate De Luis O'Grady Él fue el que nos Cagó a todos Y nos hizo El pay El pay ¿Verdés? Él fue el que inventó No poder leer la nota Sino dar paz ¿No? Pero Luis Pudo haber Consumido Su puesto Como corporativo Y no lo hizo Fue abriendo puntas Digamos Y terminó Tiene un Interaprener Claro Viste El caso A mí me tocó Cuando lo hice Un mano a mano Con Leo Picchioli Que hablamos de ese tema Justamente Él fue Construyendo A través de LinkedIn La red de contactos Networking Todo Cuando le faltaba Un año y medio Que sabía Que se iba a terminar Saliendo Vendiendo Lo que fuere Y fue construyendo Esa red Durante casi dos años Y empezó Con contenidos Con contactos Y como estaba En un puesto Corporativo Lo aceptaban Como contacto Entonces fue armando Una muy buena vinculación Claro El sillón de oro Digámoslo así ¿No es cierto? Te da muchas ventajas Frente al mercado De hecho Si uno mira Los contactos De LinkedIn Todo el mundo Le escribe Al gerente De recursos humanos Al director En fin Le escribe A aquellos Que pueden En algún momento Facilitarle Parte de Sus intereses Ahora Entonces Partiendo de que esto De que no es para siempre Ese es el primer click Que tenés que hacer Una vez que vos Pudiste preparar eso De alguna manera Ya lo tenés Digamos Estás en una buena senda Por otro lado Tenemos unos tips Es decir Los que saben De estas cosas Dicen Mira Promover reuniones Vos conocerás Gerentes O jefes Que han Digamos Directores Por supuesto Y ciegos Que siempre están En contacto Con la competencia La competencia La competencia está En el mercado Vos no tenés Ningún problema En hablar Con el gerente De logística De cinco compañías Parecidas a las tuyas Mientras vos En esas conversaciones Te mantengas En el ámbito De valores Y éticos Corresponde No hay ningún problema Pero vos Estás haciendo contacto Sabés Qué está pasando En tu actividad Lo otro Contactate Atendé A vos Te debes llamar Como gerente De diez consultores Por año A lo largo Del año Para tratar De venderte algo De presentarte A la consultora Atendelos Atendelos Quiere decir eso Atendelos Te guardás la tarjetita Cada tanto Lo llamás Si necesitas algo Y te parece Que el servicio Ahí tenés Después es un boomerang Después lo vas a necesitar Obvio Yo te podría dar Ejemplos De nota Nombres Tipos que me Costó Tres años Conseguir una reunión Con esos tipos Y después Lo estuve De frente al escritorio Buscando Una nueva Oportunidad laboral Porque Bueno Aprendieron de golpe Viste Algunos aprenden De una manera Y otros de otra Pero bueno Seguimos Sabés cómo ¿No? Me imagino Me imagino Recontra seguido Recontra Mirá Déjame contar una historia No me acuerdo Donde la conté Si la conté acá Pido disculpas Porque justo la conté Hace poquito Gabriel Grifa Creador de Apertura ¿No? Junto con Longo Barbi Para cuando cumplió Apertura Diez años O veinte años Fue a ver A un CEO De una compañía Y le dijo Mirá En estos diez años O veinte años No te pedí Nunca un aviso Solo te pido Un aviso Del número aniversario Y no te voy a volver A llamar Por los próximos Diez años Para pedirte un aviso ¿Cuál fue la respuesta Del CEO? No, no tengo presupuesto Bla, bla, bla Listo Al mes Lo llama La secretaria De la ejecutiva Grifa Para pedirle algo De una nota Y Grifa le dice Dígale a su jefe Que me llame Dentro de nueve años Y once meses Porque yo le dije Que yo le pedía Una vez Diez años Reactivo Que me llame Nueve años Y once meses Que voy a tenerlo Claro, claro, claro Efectivamente Porque además Esas conversaciones Con consultores También Podés Hay proveedores Son conversaciones Que te enriquecen Sabés lo que pasa En el mercado Entendés Tendencias De gente real No es cierto No son libros De lectura Solamente Que también Hay que tenerlo La otra recomendación Léete cuatro artículos Mensuales De lo tuyo De negocio Léelos Léelos Sabés lo que pasa En Bogotá Entendés Lo que está pasando En otros países Porque muchas veces Son anticipos De lo que después Tenés que hacer O invocar Vos no sabés Lo poco Que leen los gerentes No tenés idea Lo poco Que leen los gerentes Hay hasta Algunos deben conocer Resumido Que es una compañía Que te vende Los diez últimos libros Y los lees En dos páginas Cada uno Y por lo menos Vos ya tenés Después si te interesa Vas al pie Bien Seguimos Nunca almuerces solo Nunca almuerces solo No tenés idea La cantidad de gerentes Que almuerzan solo Son unos pajarones Porque ahí Pierden también Oportunidades de contacto De networking De enriquecimiento Y a veces Hasta de propuestas Superadoras En términos laborales El otro tema Que me parece Interesante Es que entiendas El negocio Donde estás trabajando No te podés Imaginar La cantidad De gerentes Que la entrevista O jefe No es cierto Que vos le preguntás Decime ¿Cuáles son Los cuatro indicadores Claves de tu organización? ¿Con qué saben Si les va bien O si no les va tan bien? Y lo empiezan a pensar ahí Y vos decís Pero ¿Cómo lo vas a pensar ahora? Esto ya es parte De lo que vos tenés que saber No podés estar preparado Para una entrevista Y armarla Mientras estás teniendo La entrevista Te hablo de algunas áreas En particular La mía Yo soy muy crítico De las áreas De recursos humanos Y de muchos De mis colegas Que no tienen idea De lo que es el negocio Idea, ¿eh? Cuando te digo idea Cuando vos la apurás Y decís ¿Cuáles son Los tres issues De la actividad De tu compañía? Bla, 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 bla O sea, ahí está Tengo varios colegas Escuchando Y si hay experiencias En el contrario Con mucho gusto Los participo Desde ya Mariela Sí ¿Cómo lo ves, Mariela? No, sí Totalmente de acuerdo Yo tengo Dentro de Los colaboradores Y colaboradoras Muchos ex clientes Que estaban Del otro lado Del mostrador Y que costaba mucho Tal vez Que te atendieran Que te contestaran Un mail Y bueno También Me parece Que es muy importante No ser vengativo Claro Esa actitud Bueno Ya me entro De 10 años No, bueno Aprovechá la oportunidad Vino alguien Que ya fue formado En una multinacional Tiene tantos años De estar En un puesto Con gran señority Y bueno La oportunidad Se dio ahora Pero Es totalmente cierto Y otra cosa Cierta Y que me parece Que la tecnología Facilitó Son los audiolibros Todos los libros De negocios Que los directores Existentes Escuchan Mientras van caminando Corriendo Efectivamente Efectivamente Luis 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 ¿Estás por ahí? Che Esto no Vos lo estás escuchando ¿No escuchás Porque es parecido Al Yorkat Esto? Sí Mucho Yo estaba escuchando esto Y digo Bueno Muchos de estos consejos Me los dio Me los dio Claudio En persona Bien Bueno Te aviso una cosa Hay gente que cobra Para dar esos consejos Así que si vos los tuviste gratis Bienvenido Bienvenido Lo interesante Lo interesante Es que son cosas Todas de sentido común Por supuesto Por supuesto Yo te digo Por ejemplo Siguiendo un poquito Con esto Invita a tomar café A tu oficina No te cuesta nada O sea No es posible Que vos No tengas Organizá tu agenda Y tenés que tener Una hora a la semana Para este tipo de cosas El otro tema Que Participa en eventos Hay cientos de eventos Con o sin presupuesto No importa Si tengas En los cuales vos Podrías estar participando Anota Claudio Anota Claudio Participa en eventos Conocés gente Claro Claro Bueno Por supuesto De eso se trata El otro tema Tené digamos Tus antecedentes Actualizados Siempre tenés que tenerlo Actualizado Otra cosa Que suele pasar Y que ocurre Cuando Digamos Están en la búsqueda laboral Es que Su CV Está oxidado En LinkedIn Hace cuatro años Que no entra LinkedIn En el tipo Y por otro lado Quiere decir que no sabe Lo que pasa en LinkedIn Por otro lado ¿No es cierto? Y además El currículum que te trae Obviamente no coincide Con el que está En LinkedIn Hoy Cuando vos mandás carpetas A las empresas A las empresas O mails Vinculando una terna Lo primero que hace A que no sabés Que es el gerente Que la recibe Mira LinkedIn Mira LinkedIn Al toque ¿Y qué encuentra? Si no sos prolijo En esa tarea previa Que tiene dos empleos más Que en este currículum No están O viceversa En este están Los que allá no están Entonces ya Ya eso genera Digamos Este Un warning Para quien lee Dice ¿Cuál será El verdadero? Este o el otro Entonces eso Hay que tratar De evitarlo Para que Para que vos sepas Digamos Que hay gente Que te está mirando Todo el tiempo Hoy con LinkedIn Más que nunca ¿No es cierto? Pero siempre Aún Yo me acuerdo De Emilio Bertoni Un Conocer De ustedes Uno de los Hunters Y consultores De recursos humanos Más notables Digamos De los tiempos Son un poco Los tipos Que fundaron De alguna manera Toda esta actividad Como García Santa Y algún otro más Que en este momento No recuerdo Y estos Estos tipos Siempre sabían Luis Un día me dijo Mira Carlos Si a vos Te van a pedir Un gerente de marketing Y vos no sabés Mientras te está hablando El cliente Si vos no tenés Las fotos De los gerentes De marketing Que hay De los 15 Gerentes de marketing Clave del mercado No sos Headhunter Sos otra cosa Vos cuando te habla Y te define En un perfil Se tiene que pasar La foto Y él era uno De los tipos Que sin Algunas herramientas Que hoy existen Lo hacía Él tomaba café Con todo el mundo Y de hecho Me parece Que es lo que Hay que seguir haciendo Bueno El otro tema Es Digamos Vinculado con esto Que las empresas No buscan Al mejor Ni siquiera Buscan Al más talentoso Hay un tema Ahí que Ni siquiera El que está Desempleado Es cierto Si vos estás Desempleado Yo diría Que ingresás A una entrevista Con un déficit Porque estás Desempleado Vas a tener que Empezar a explicar Un poco Todo eso El que está Empleado Entra De otra manera A la A la entrevista Y se siente De otra manera Seguramente Flor Lo puede explicar Mejor que yo Por otro lado Vemos en algunos casos El fundamento Del cambio Que es una pregunta Clave Para cualquiera Que tiene una Conversación De posibilidad Laboral ¿Por qué Quieres cambiar? Ni se te ocurra Decirle Porque gano poco Aunque gane Un palo verde Quiera ganar Un palo verde 500 Porque ese Fundamento Es muy Digamos Muy débil Para un cambio Muy 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 débil Para un cambio Y sobre todo En los niveles Que estamos conversando ¿No es cierto? Entonces Tené bien claro Por qué vos querés Este Por qué querés Cambiar ¿Cuál sería Una respuesta Que a vos te agradaría? Bueno Hay varias ¿No es cierto? Yo no No soy de los Consultores Que arman Digamos Conversaciones Para los Candidatos ¿No es cierto? No me gustan Los que vienen armados Y eso Eso lo hace Otra Consultora Bastante Famosa Y que se llama Cristina Casualmente Eso Yo no lo hago No lo hago Y aparte Se nota mucho En la entrevista Cuando viene armado Digamos ¿No es cierto? Pero de todas maneras Hay algunos motivos Que son sólidos Para cambiar El desarrollo El negocio En el que estoy Ah, tengo un techo Tengo un techo Claro Tengo un techo Explicalo y fundamentalo ¿No es cierto? Y existe ese techo Muchas veces Me gusta la compañía Hay gente que tiene muy claro Dónde quiere trabajar No en cualquier parte Y ese es otro Juego interesante Para decir Digamos Cuando vos tenés trabajo Te hacen condiciones De elegir dónde trabajar Y eso es muy bueno Para el ser humano Porque Viste Todos tenemos Las empresas deseadas Las empresas deseadas En la universidad Cuando hablamos de esto Les pido A los jóvenes Que nombren Las empresas deseadas Para trabajar Y Son las 15 Que estamos imaginando Todos Viste Los bancos Ya sabemos cuáles son Los tres grandes ¿Por qué? Bueno Porque tienen ya Una marca de empleo Por decirlo de alguna manera Entonces Ahora Me parece que hay que saber Porque cambia el motivo El cambio Pueden ser varios ¿No es cierto? Pero Algunos de estos Tienen que ver Con el desarrollo El crecimiento Puede ser a veces Que como forma complementaria En algunos niveles Que son los más bajos Pueda ser El motivo económico Un motivo de cambio La cercanía El desplazamiento Las horas Digamos Que vos tenés De movimiento Eso es muy importante Y lo ha sido Durante bastante tiempo Ustedes mencionan mucho El tema La gente Por ejemplo Que vive en zona sur Y trabaja en San Isidro Eso es un caos El tipo Invierte Tres horas y media Por día Y ese es un buen motivo Para cambiar Es sólido Si vos vivís En San Isidro Y que quieras cambiar Por una empresa Que esté en Escobar Fantástico ¿No es cierto? Así que eso Ese tipo de cosas Hay que verlo Al otro Que es interesante Para ir cerrando Un poquito esto Tener definido Digamos Más o menos Lo que Donde vos querés Trabajar Es muy Muy importante Y por otro lado Una vez que vos tenés Claro esto Porque construiste Una networking Y tenés Digamos No digo puertas abiertas Pero tenés acceso A un teléfono A un mail Mirá Hubo una reformulación De la estructura Y la verdad En este momento Estoy en la reinserción Estoy en la búsqueda Estoy en la posibilidad De ofrecer mis servicios Y por eso te contacto Como yo estuve Tomé café Almorcé Eventualmente Tuve Digamos Conversaciones con él No necesariamente de trabajo Me va a atender perfectamente Y hoy día Esa persona Se multiplica por tres O por cuatro Porque ya sabe Hay gente que tiene pudor Vergüenza En pedir trabajo No hay que pedir trabajo Hay que ofrecer servicios Que son dos cosas Distintas Servicios míos Servicios profesionales Servicios digamos Como gerente De lo que sea O jefe de lo que sea O especialista De lo que sea Eso es muy Tenés que disolver Esa cuestión Digamos De pudor O que te da De estar desempleado Y sentirte desempleado Que es en todo caso Lo más complicado De las cosas ¿No es cierto? Cuando vos haces una entrevista Con Con La Digamos Con Tu Y tu clima Digamos De desempleado Esa entrevista Va a ser un problema Vos tenés que ir a la entrevista Sabiendo que Efectivamente En este momento No es trabajo Pero que lo vas a volver a tener Y casi siempre pasa eso No hay gente Que ha quedado Digamos Totalmente Este Desempleada Por Por años y años Hay gente Que le ha tardado Un poco más Un poco menos En reintestarse Y ha encontrado Caminos alternativos No siempre A veces El empleo Suele ser Digamos Nuevamente Una Una alternativa ¿No es cierto? Hay dos reflexiones Dos reflexiones Una de senatore A mí me pasó Un gran operario Que yo fui Su jefe Me contrató Hace unos años En una empresa Como consultora Él era el jefe De medio ambiente ¿No? Saltó de operario De medio ambiente Y Jorge dice Del propósito De la persona ¿No hablan En una entrevista De trabajo? Sí, hablan Claro que sí Sí, sí, sí Justamente A veces Ese puede ser Un motivo De cambio Hay gente Hay gente que dice Mirá Mi empresa Digamos Tiene procesos Muy estándar No hay nuevos negocios Es una compañía Digamos Que Y yo tengo Otro perfil Tengo Digamos Interés En crecer En desarrollarme En aceptar desafíos En participar De nuevos negocios De grupos de trabajo Bueno De una dinámica Que sea distinta Eso es interesante Porque Digamos Tiene que ser real ¿No es cierto? No alcanza Con pronunciar Esta palabra Porque el otro Que está escuchando Si sabe escuchar Y si tiene algunas herramientas Para entender esto Te lo va Lo va a descubrir ¿No es cierto? Ahora Lo último Si te parece Un regalito Que creo que alguna vez Lo hice ¿Cuál sería? Y acá propongo Un poco Si lo quieren compartir ¿Cuál creen que ustedes En una entrevista Que es lo más importante Que es lo más medular Que es lo que a vos Te daría La posibilidad De decir Me voy Muy Este Positivo De esta entrevista A ver Bueno En general Todo ese desarrollo Hay gente muy talentosa Pero no puede Desenvolverse En la entrevista Hay que practicarla Hay que entenderla Hay que digamos Tener fluidez En el diálogo Pero lo más trascendente Es algo Que no Que no tiene una fórmula Pero sí tiene un sentido Que son Pronunciar Las palabras mágicas A ver ¿Cuál? ¿Cuáles son Las palabras mágicas? Ah, sí Claro Ese es el problema Son las que el otro Quiere escuchar Ah, bueno Si yo le voy a pedir empleo ¿No es cierto? A Mariela Mariela tiene Un modelo Tiene algo que espera De la gente Que entrevista ¿Sí? Bueno La magia Digamos Por decirlo De alguna forma Práctica Es Escuchar mucho Aunque uno sea Teóricamente El entrevistado Descubrir ¿Cuál es el T? ¿Cuál es el T? Y descubrir Lo que Mariela Quiere escuchar Y decírselo Y decírselo Decírselo con sentido Para que Digamos Tenga Digamos Veracidad Y tenga Digamos La sensación De que eso es real En la persona ¿No es cierto? Ahora Si vos lográs Pronunciar esas palabras El empleo es tuyo No importa el que venga atrás O el que vino adelante Y eso hay que Hay que practicar la escucha Y seguramente Juan sabe De esto De la escucha activa La empatía Entender No ir Digamos A la entrevista A hablar Sino también A escuchar Porque muchas veces El que te entrevista Quiere decir cosas Y vos no lo dejas Porque sos un charlatán Digamos ¿No es cierto? Y como sos charlatán Te perdés la oportunidad Porque el tiempo es finito Ninguna charla de esta Dura más de 45 minutos Si es una conversación Porque seguramente El tiempo tiene Digamos También Su importancia Así que No, digo Creo que Una fórmula Para encontrar Esas palabras mágicas Es Saber preguntar Hacer buenas preguntas ¿No? No solo estar Dispuesto a responder Exactamente Sí, sí Sí, excelente Mariela Esa es parte Digamos Del arte Digamos Que uno vaya Armado a la entrevista Entendido Hay gente que viene a entrevistas Y no sabe ¿Qué hace la empresa? ¿Usted qué hace? Te dice Claro, bueno Eso es como Cuando hablamos De temas comerciales Las circunstancias Las circunstancias del sujeto No son siempre las mismas No es lo mismo Una persona que está En un departamento de compras Que es su primer trabajo Jóvenes profesionales Que una persona Que se está jubilando Y odia la compañía Que una persona Que se está jubilando Y ama la compañía Que un tipo Que no se está jubilando Pero lo único que le interesa Es un sobre por debajo De No le importa Ni tu producto Ni tu servicio Ni nada Entonces Identificar las circunstancias Tener el poder de escucha Para indagar profesionalmente Y no vender por speech Que sería El charlatán O sea Que sería la persona Que se siente Habla, habla Y repite como un loro Y Porque en el momento De la venta Como me gusta decir En las charlas En el momento De las ventas Todos decimos Las mismas tonterías Porque cuando me dicen No Mi empresa Es la mejor Por trayectoria Por precio Por marca Porque cumplimos Porque entregamos En tiempo y forma Bueno Y vos pensás Que tu competidor Va a ir a decir Mi trayectoria es horrible Nunca entregamos Vendemos Pero estafamos a la gente Entonces no Todos decimos lo mismo Cuando vendemos Entonces ¿Cuál es nuestro valor Extraordinario? El poder de escucha Obviamente Indagar profesionalmente Y tratar de encontrar Las circunstancias De ese sujeto Indagando para ver Lo que necesita En este caso Machea Con todo lo que vos estás diciendo Sí, sí Bien Bueno Gracias a todos Un placer Y vamos con Chico Lino Que va a tener Su media hora De fama La semana que viene Pero esta palabra El otro día Nos tiró Una bomba ¿No? Los contadores Ahora vamos a tener Que desbuchonearle A la FIP Todo ¿Qué pasa con eso? Abre 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 Ni quiere abrir el micrófono Porque ya está buchoneando Ya Abrí el micrófono Porque si Ojo Ojo Que no buchonee A todos sus clientes Necesito Necesito que a uno No lo botonee Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Muchas gracias Muchas gracias Ah Ricardo Yo cumplo pasado mañana Somos de escorpio Entonces Vamos a festejar Vamos a festejar juntos Gracias y buenas tardes a todos Bueno A ver ¿Qué pasó? Ustedes recordarán Que Armar Marco Para aquel que no estuvo Y no se asumió ese día Durbió tranquilo Claro Eso Ustedes recordarán Que la FIP En una charla Que tuvimos aquí Dijimos La FIP Va a sacar Una resolución general En la cual Va a obligar A los empresarios Y a sus Asesores A explicar La planificación Fiscal Que tengan Para pagar Menos impuestos Es decir Una empresa Arma una planificación Fiscal Hacer una planificación Fiscal Es Un procedimiento De Como planificar Las ventas Planificar Las compras También Hay que hacer Una planificación Fiscal De qué manera La empresa Puede funcionar Pagando El menor Monto Impuesto Posible En el marco De la ley Ahora Hay planificación Fiscal Nociva Que se la denomina De esta manera Aquella Que Cuyo Cuya Intención Es evadir Impuesto Inventar Una figura Jurídica Inventar Una forma De Armar El negocio Para pagar Menos impuestos Y a esto Y a esto se lo llama Planificación Fiscal Nociva El fisco No aclaró Dijo Todos tienen que explicar La planificación Fiscal Y además Los contadores Están obligados En el caso De que no lo haga El contribuyente A hacerlo Los contadores Bueno En el ámbito Tributario Esto Obviamente Levantó Mucha Polvadera Y la FIP Si bien todavía No lo hizo De una manera Formal Si comenzó A aclarar En los ámbitos Profesionales Cuál era el sentido De esta norma ¿No? Y Admitiendo Que Lo que pretende Es Precisamente Tratar de descubrir La planificación Fiscal Nociva Pero hay Una situación Que Esta resolución General Carece Del antecedente Jurídico Que la hace Válida Que es Que esta resolución General Debe surgir De una ley Debe Una resolución General Que es un Acto Obligatorio Y de alcance General Para todos Los contribuyentes Debe ser Una norma Que esté Reglamentando A una norma De jerarquía Superior Como es una ley Y acá La ley Está ausente Entonces Esta resolución General Tiene Un vicio De nulidad Amparado En la Constitución Nacional Que es La existencia De una ley Previa ¿No? El principio De legalidad Como decimos En el ámbito Tributario Pero además La FIB Obviamente Salió A aclarar Nos estamos Refiriendo A aquellas Empresas Que han armado Una planificación Fiscal Nociva Y hay un Límite Por el cual Una empresa Puede Caminar Que es La diferencia Entre la evasión Y la economía De opción Yo Se la denomina Economía De opción Cuando yo Tengo la posibilidad De elegir El modelo Tributario Menos costoso Eso no es ilegal Eso es Economía De opción Yo hago Economía Claro Hago economía Optando Por un modelo Tributario Que me sea Menos gravoso Y otra Situación Muy distinta Es Lo que Elisa Y llanamente Conocemos Como evasión Donde yo Armo Una estructura Jurídica Para tratar De Tributar Menos Obviamente Uno Digamos Cuando Uno Tiene que estar Del lado De defender A los Contribuyentes Uno Se da cuenta Que el ejercicio De una u otra Opción Digo Para Para que También Nos quedemos Tranquilos De este punto De vista Que cuando Uno hace Economía De opción O evasión Va dejando Pruebas Todos los días De lo que hace Aunque uno No se dé Cuenta Y cuando Llega el momento De que Tiene que salir A defenderse Si uno Fue dejando Huellas De que Trata De evadir Bueno Esto El fisco Lo detecta Y más Con los medios Que hay al alcance Del fisco Hoy Donde controla Todos los movimientos Bancarios Algo Algo Muy Muy importante Argentina Firmó Muchos Intercambios De información Con otros Países Donde Argentina Se compromete A dar Información A otros Países De ciudadanos De esos Países Que inviertan En la Argentina Y también Otros países De ciudadanos Argentinos Que invierten En otros Países Hace poco Como por intercambio De información Hubo muchas Fiscalizaciones De sujetos Que tenían Cuentas En el Uruguay Por ejemplo Y que no La habían Declarado A través De un Intercambio Automático De información El fisco Argentino Se encontró Con información Proveniente Del Uruguay De sujetos Que tenían Cuentas En el Uruguay Y que no Las tenían Declaradas Entonces Eso Es La diferencia Digamos Entonces Entre la economía De opción Que no es ilegal Que es Buscar el modelo Tributario Menos gravoso Y La evasión Que es armar Una figura Jurídica Para pagar Menos Una figura Un negocio Simular Un negocio Para pagar Menos impuestos El fisco Salió Y aclaró Esta situación Que es lo que Persigue Con esto Persigue La planificación Fiscal Nociva Entonces Me pareció Un tema Importante Si vos tenés Como demostrar De que no es Nociva Está bien Exacto Exactamente Ricardo Tengo como Demostrar eso Obvio Fue grande Ves que Hay que estar con Chicorino ¿Por qué Tenemos que estar Con un Un hincha de boca Que te esté Defendiendo De la Defensa Mitad de campo Ricardo Chicorino Ahora te das cuenta Y senadores Reales Contrataron Cinco contadores Al pedo Por eso Uno solo Que es el estudio Chicorino Y ya está ¿Ves? A ver Bueno Bueno Los dos programos Hoy Sí Un lujo Tiramos Temas por todos lados Desde la NASA Hasta llegar A la planificación Que acabamos De escuchar Con Ricardo Pasando por Bueno McDonald's La otra La otra parte Muy interesante De Carlos Contino Que nos Nos dio Herramientas De todo tipo Así que Gracias a todos Ah no Y con Mariela Y como todos Que florecen Que se tuvo que ir rápido Bueno Acá Aprovechar el calor Residual De las cocinas Eléctricas Acá Se la tome Y maestro Porque Ahora Parece como que Trabajan En el Argas Mirá Aprovechar el calor Residual De las cocinas Eléctricas Apagándolas Unos cinco minutos Antes De que el plato Este listo Reduce hasta el diez por ciento ¿Vos imagínate Si en el medio De la cocina Ahora voy a llamar A Gastón Rivera De la cabrera Che Empecé a hacer esto Y vas a ver Cómo va a ser Un diez por ciento Pensé Nos vemos En la próxima Próximo lunes Otra vez En esto que es Empimerados Empimes empoderadas Hasta la semana que viene Gracias a todos Gracias a todos Si sos Movistar Tenés Movistar Play Que ahora tiene Lo mejor de la televisión Porque la tele Sigue teniendo Ese no sé qué Y ahora su precio También Porque Movistar Play Tiene un pack De cien canales De televisión HD A sólo 583 pesos Sin necesidad de cables Ni instalaciones Descarga la app Movistar Play Y activalo Los que somos Movistar Tenemos más Válido en Argentina Del 29 del 9 del 20 Al 15 del 11 del 20 El precio publicado Incluye 50% de descuento Más info en movistar.com.ar Aprovecha que estás en casa Para enterarte sobre todo el equipamiento Y confort Que te brinda la Fiat Toro A un precio inigualable Ingresá en www.fiat.com.ar O comunícate al 0800-333-8000 Para promover una Argentina Con más y mejor industria El grupo Techint Creó ProPymes Este programa Acompaña la mejora En la competitividad De sus pymes Y clientes Y proveedoras ProPymes El compromiso de Techint Con su cadena de valor ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI En tu celular? Con Cuenta DNI Del Banco Provincia Podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos De forma rápida Simple y segura Para más información Ingresá en www.bancoprovincia.com.ar El Banco de las y los bonaerenses Para todos los argentinos Con Prisma Medios de Pago Tu negocio crece Crece Porque tenemos una solución Para cada tipo de comercio Crece Porque podés vender Con todas las tarjetas De crédito y débito Visa Mastercard Cabal Y más de 60 medios de pago adheridos Crece Porque vendés más y mejor Sumate vos también Viene en prismamediosdepago.com Y hace crecer tu negocio Prisma Medios de Pago Número 1 en Argentina En soluciones para comercios Continúa en Garbarino El Cyber Week Con mucho más De lo que imaginás Más de 100 categorías Votas sin interés Retiro gratis En nuestras sucursales Y envíos a todo el país Garbarino Más de lo que imaginás ¿Extenés? Cuando puedas viajar La posada morada dos ventos Te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines Doce exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar Pareciera que las empresas Tienen necesidades distintas Pero en realidad Todas tienen la misma Estar conectadas Por eso te presentamos Infinite Un nuevo servicio Con switch automático Entre red fija y móvil Para que tengas una conexión Continua en todo momento Conoce más en TelecomFiberCorp.com.ar Telecom FiberCorp Tu partner tecnológico Más información en www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Argentina Sociedad Animal y Samuro de Justo 50 Cava Quito 30 63 94 53 73 8 ¿Querés recuperar tu sonrisa? Consulmed Te ofrece atención integral De primera calidad En todas las especialidades Con guardia las 24 horas Contamos con clínicas propias En Belgrano y Recoleta Y una red profesional En todo el país Comunicate con nosotros Al 5 217 4400 Busca nuestro whatsapp En www.consulmed.com.ar Y conocenos en nuestras redes sociales Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!